La granja versus Versalles Y bueno, para presentar esta exposición nos acompañan aquí Rafael Roldán, que es el autor de las fotografías, la historiadora del arte y formadora en el área de la fotografía, Mila Rodero, que nos va a hablar del vínculo entre la fotografía y el arte, y el historiador, esto es Montarrubio, que nos va a hacer una breve introducción sobre la historia de los jardines de la granja. Y finalmente, simplemente agradecerle especialmente a Rafael por habernos dejado colocar sus fotos y ya está. Los dejo con ellos. Bueno, en el orden de la tarde, pues más o menos nos hemos organizado, voy a empezar a hablar yo, y luego pues será Mila quien continúe, y como era obvio, pues quien va a cerrar y a presentar la exposición es el doctor. Bueno, yo, pues bueno, os voy a dar lo primero, sobre todo, buenas tardes. Y me gustaría, pues bueno, voy a hacer, es darle las gracias a Rafa por estar aquí hoy, y pues sobre todo porque, bueno, pensó en mí a la hora de hablar de los jardines, entonces pues es algo de agradecer que nos diese realmente para hablar de ello. Bueno, también me gustaría comentaros, no soy historiadora seca, no soy historiador del arte, entonces os voy a pedir, por favor, que no me exijáis un análisis del artístico de la escultura ni del jardín. Os voy a contaros un poco de la historia, de cómo aparece, cómo surge, un poco esos vínculos iniciales que existen entre el jardín y los jardines de la granja y los jardines de los estalles, y bueno, más o menos eso. Y también comentaros que aunque voy a hablar de ese vínculo, principalmente voy a hablar de la granja, porque soy especialista en Versalles, ni creo que podamos entrar por una cuestión de tiempo. Solo un pequeño comentario también inicial. Estoy proyectando, lo que veis es un plano, es un plano de la granja y de sus jardines de 1800, de año 1800, de Antonio Herrera. Voy a proyectarlo solo porque en algún momento os voy a indicaros alguna cosita de las que podéis ver en ese plano, y porque es un plano que está entre el trazado original y el trazado actual del jardín, que no ha cambiado tanto, pero ha cambiado. Entonces, pues bueno, dicho eso, contaros un poquito de lo que tenía preparado para esta noche. Los jardines, estos jardines nacen hace menos de 300 años, pero ya el jardín natural que existe en el Valle de Balsaín había sido utilizado por los monarcas para su disfrute y su uso. Ya en 1450, Enrique IV había hecho construir una pequeña casa y una ermita dedicadas a San Ildefonso, en el Casar del Pollo, que es esta zona de aquí, y es donde está actualmente la ermita. Ese terreno, pues bueno, es donado unos años después, en 1477, por los reyes católicos, a los terrenos del Parral, de la vecina comunidad del Parral en Segovia. Y, bueno, es una finca que ya ha crecido en esos poquitos años, y ha pasado de ser una casita con una ermita a ser una ermita, dos casas, un corral, un huerto, 22 gradas de tierra, una poza para hacer maceradino, y los jerónimos además la van a ampliar con una casa hospedería, que es una casa hospedería que aunque posiblemente nadie la conoce, sigue existiendo dentro del jardín, porque está integrada dentro del propio palacio. O sea, esa casa que construyeron los jerónimos para su uso y disfrute, ellos crean una casita que es como su retiro de verano, aunque si se vuelve a hacer calor, pues nos vamos a la casa. Y quedó integrada por orden del propio Felipe V dentro de la estructura del palacio. Con eso, pues bueno, ahí ya tenemos una pequeña base. Podemos decir que tenemos el bizcocho ahí puesto, pero nos falta toda la cobertura. Y hay otro hecho que es el que nos va a dar ya ese apoyo intelectual, que es años después, en 1700, en noviembre de 1700, en los magníficos salones de Versalles, y ya tenemos posiblemente el mejor y el mayor de los vínculos entre la granja y Versalles, es que en esos salones, Luis XIV va a coronar de una forma, bueno, no es la forma legal, luego será coronado en España, pero él es quien corona al, por entonces, duque de Anjou, Felipe, como Felipe V. Le corona como rey de la monarquía más vasta del mundo, según el propio Luis Cato. Entonces, el hecho de que tengamos ya coronado a Felipe V, y tengamos esas pequeñas estructuras ya existiendo aquí, pues es la tarta que ahora mismo podemos disfrutar. Casi dos siglos y medio después de que los reyes católicos donasen esos terrenos, Felipe V redescubre o descubre esa zona. Queda totalmente enamorado del entorno de la hermita. Él ya tenía en mente venirse a vivir a esta zona. O sea, él ya había ordenado en ese momento reconstruir el Palacio de Balsain para poder, pues bueno, usarle sobre todo en el periodo de estímulo. Cuando conoce esto, automáticamente cancela todos los proyectos y decide que tiene que construir algo. Que él quiere recuperar un poco ese ámbito o esa situación en la que ya él ha crecido en el mundo, en el ámbito francés. Entonces, en marzo de 1720, compra todos esos terrenos y algunos terrenos anejos. Todo el terreno que había en el entorno es de la noble junta de Segovia. Felipe V deseaba la quietud y el reposo que le daba la soledad de esta zona. Buscaba en la religión, que era un hombre muy religioso, buscaba la cura para sus enfermedades, porque era muy enfermizo y sobre todo de una persona muy depresiva. Una persona que sufría de fuertes depresiones. Y quería, pues justamente, ese palacito con su capilla, que bueno, la capilla luego es la actual colegiata, el palacio, ese pequeñito al final es todo el complejo del palacio. Quería un pequeño jardín para delitarse, que al final son todos los jardines. O sea, que realmente esa austeridad religiosa que él propugnaba queda bastante oculta debajo de la fastuosidad de la corte de Luis XIV, que es donde él se ha creado. Y que realmente es lo que a él le gusta y lo que él desea. Para realizar todo este proyecto, cuenta con algunos de los más grandes personajes de la época. Entre ellos, va a traer a Teodoro Ardemans, que es el arquitecto del palacio y de la Villa de Madrid, es el arquitecto real, y va a ser el encargado del palacio. Pero lo que más nos interesa a nosotros es realmente la dirección del jardín, que queda en manos de dos personajes, Renato Carlier y Esteban Botelón. Sobre todo Renato Carlier era muy conocido por diversos motivos, que luego os comentaré. Y os voy a animar a ver si... Bueno, algunos a lo mejor lo habéis visto, pero que luego descubráis, porque aquí hay una de las fotografías, es una escultura de Renato Carlier. Una de las pocas que él realizó. Lo mismo que las obras en este sitio se ven muy influenciadas, no solo por la Francia, sino por la época. Tengamos en cuenta que hemos salido de una guerra muy cruenta en toda Europa. Hay paz y Francia se ha convertido en la gran influencia para todas las cortes europeas. Es la mayor potencia y además tiene mucha influencia sobre una de las potencias más grandes, que es España. Es el antiguo Imperio Español. Y en esa, pues bueno, ahí es cuando Felipe V ya no puede más y decide que tiene que construir esto, que tiene que sacarlo adelante, que necesita recuperar su urbano. Y por ello, pues, al ordenar la construcción del palacio, sí busca una similitud con el palacio de Versailles. Pero al mismo tiempo, él pide que no sea una copia. No quiere exactamente una copia de Versailles. Quiere algo que, inspirándose en Versailles, rivalice con él. Y es curioso que en 1755, y apenas 15 años después de que se terminen las obras del jardín, el jardín se comenzó a construir en abril de 1720, junto con el palacio, pero el jardín no terminara de construirse hasta casi 1740. Bueno, en 1755, hay un italiano, Norberto Caimo, que realiza un viaje por España y luego publica ese libro, como era bastante habitual en la época. Y él dice, Hay tanta belleza en ellos y en sus fuentes que no se les puede admirar bastante. Y yo creo que, en este respecto, San Iberfonso no tiene nada que envidiar a Versailles. Ya en ese momento, rivalizaba Versailles con la granja. Con lo cual, no es la copia, o no es esa imagen que siempre y tradicionalmente se ha tenido, de que la granja es el pequeño Versailles. No, son dos palacios con influencias, con similitudes, pero dos palacios que rivalizan en grandeza y en belleza. Como les decía, pues Renato Carlier es quien viene aquí. Renato Carlier era muy famoso en la época porque era de los pocos escultores de ese momento que había conseguido producir su obra en Versailles. Con lo cual, Felipe V se da cuenta de que la forma de hacer esto es traer gente que ya ha trabajado para Versailles. Entonces, el director, y él es quien dirige muchas de las esculturas, dirige la organización y la planificación en el jardín durante poco tiempo porque fallece un año después de llegar. Pero ya deja planificadas, por ejemplo, o parece haber dejado planificadas la mayor parte de las fuentes. Aunque no son obra suya, directamente sí estaban planificadas y ya, vamos, faltaba ejecutarlas. Que las ejecutarán algunos de sus discípulos más avanzados, como puede ser Fremín, Thierry, Demandré o Pituel. Sobre las esculturas, sí que es interesante decir que, por ejemplo, Jean Digard, en su obra Los jardines de la granja y sus esculturas decorativas, publicado en París en 1934, en París, advierte que en las esculturas de la granja se nota más vida y mayor movimiento que en las de Versailles. Incluso en la propia escultura ya hay un cierto avance y una cierta rivalidad entre los dos jardines. Me gustaría, por lo que comentaras, para ir terminando, para que pueda alargar mucho más. Hay dos zonas que se ven muy claramente en la que posiblemente conocemos todo, muy bien planificada, muy bien estructurada, con unas fuentes magníficas, con unas esculturas, que es la zona más turística, digamos, la zona más visita. Que sería un poco, vamos a ver, esta zona de aquí que vemos muy bien planificada, muy bien estructurada. Y luego tenemos una segunda zona que ocupa más de la mitad del jardín, que es toda esta zona más salvaje, virgen. Esa zona es, bueno, es de las últimas zonas que se anexionan al jardín. Y realmente, en cuanto a la acción humana, solamente encontramos el estanque del mar y apenas dos cañas. Actualmente, sigue siendo igual. Solo que sí hay algunos caminos que se produjeron después, después incluso de que Antonio Herrera realizara este plano y que luego llevaron a que, sobre todo en el XIX, pues hubiese algunas otras estructuras que por desgracia hoy también se han perdido, como podía ser otro. Menciono esto porque a mí me parece la zona más bonita del jardín. Porque en ella podemos ver cosas, vemos una relación y una capacidad de convivencia entre el ser humano, la acción del ser humano y la acción de la naturaleza. Y el propio estanque del mar es un ejemplo magnífico para ello. Vemos como la zona sur, la zona más pendiente, es una zona muy salvaje, si lo conocen, pues es una zona muy irregular, los árboles llegan hasta la orilla y al mismo tiempo en muy poquitos metros de agua nos encontramos con una zona muy planificada, una zona con su arboleda, con un poquito de ajatinado, con esas barabillas, todo muy bien programado y muy bien colocado. Entonces vemos como en muy poco espacio hay una acción y una convivencia que no impacta, o sea, realmente no hay un impacto a la vista, lo vemos y lo asumimos como algo natural, algo bello. Y al mismo tiempo también hay, es una zona muy bonita, justo, pues bueno, lo que no podemos ver, lo que es toda la que quedaría por aquí arriba, que es lo que era Burgu, que ahora mismo, pues bueno, hay una implicación también humana, porque esa zona, aunque ya no existe la estructura, sigue existiendo esa pradera magnífica con sus bancos, medianamente, pues bueno, adecuada para un uso humano, pero al mismo tiempo rodeada, es una pradera que de repente está rodeada completamente de un bosque. Vamos caminando por una pista dentro del bosque y nos encontramos con esa pradera. Y además, es fácil que estemos ahí sentados tranquilamente y nos encontremos con una pareja de corzos. Es magnífico, esa zona, por la tranquilidad, la paz que transmite y sobre todo a mí me gusta mucho esa imagen de convivencia entre lo humano y lo natural. Y bueno, no quiero tampoco alargarme mucho más y nada, muchas gracias a todos y nada, los dejo con los compañeros. Gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quería dar las gracias a Rafa por haberse animado a hacer una exposición porque es un proyecto, todos estos proyectos, uno ve esas fotos ahí y dices, qué tontería, ¿no? Llevo muchísimo trabajo, muchísimos viajes, mucho dinero, mucho esfuerzo empleado. Y el atreverse a hacer una exposición, yo que a veces he hecho varias, pues cuesta mucho. Entonces, desde ahí lo valoro mucho. Después, quiero dar las gracias porque me ha animado a, bueno, que viniera y dijera lo que sé. Y luego quería también felicitar a la librería porque me parece, bueno, la librería es un lujo, o sea, yo que se he hecho aquí es que yo tengo una librería que me merecería lo que más deseaba en mi vida. Me parece precioso. Pero luego, además, me parece muy bien la idea de poner cuadros o fotos o imágenes porque, me imagino, todos ustedes saben que Velázquez luchó mucho para que la pintura fuera, tuviera el mismo nivel y pueda considerar igual que la música e igual que la poesía. Entonces, estamos en el sitio ideal, es decir, juntamos literatura con, bueno, con las imágenes, ¿no? Que es arte. Entonces, me parece un sitio estudiante. Bueno, tampoco me quiero alargar mucho porque la verdad que el protagonista es Rafa, entonces, el que tiene que, aunque dice que no, yo sé que le pasa mal, le da vergüenza, pero, bueno, es así. Entonces, yo, me dijo, cuando me dijo, mira, ¿por qué no hables de arte y fotografía? ¿O fotografía? ¿O fotografía? Y dije, vale, si tú quieres, bien. Pero había una parte que me chocó y dije yo, ¿todavía estamos diciendo arte y fotografía? ¿Todavía no está la fotografía incluida y valorada al mismo tiempo que el arte? Pensé que no era su idea, pero es cierto que todavía, bueno, es así. Entonces, yo voy a tratar de hacer un resumen desde el principio de la fotografía hasta ahora, en breve, no os preocupéis que no me voy a alargar, pero estaba viendo, por ejemplo, por qué ha tenido tantos problemas o tanta reticencia a que la fotografía se estudiara como actualmente se estudia en universidades, en academias, en escuelas de arte, se hacen múltiples, muchísimas expresiones de fotografía, la gente va a verlas, es decir, cada día es más popular la fotografía, pero a pesar de eso ha tardado mucho. Entonces, yo pensaba, ¿por qué? Entonces, hay varias razones. Una de ellas es porque, primero, existe la naturaleza mecánica de la fotografía, es decir, nosotros interponemos entre nosotros y del objeto sujeto una cámara y entonces ya eso decimos, oye, ¿qué cámara tienes? Esa cámara sí que hará buenas fotos, todos lo decimos, ¿no? Voy a comprar una cámara mejor porque seguro que con la cámara mejor hago fotos mejores. No entendemos que la fotografía la hacemos nosotros con la mente, con el ojo y con el corazón. Entonces, eso no entendemos. Entonces pensamos que esas fotos las ha hecho Rafa estupendas porque tiene una cámara estupenda, cuando lo que lo que Rafa ha hecho son las fotos estupendas porque tiene un conocimiento de estos jardines, siente esos jardines, entonces todo eso se refleja en la imagen que ha sacado, ¿no? eso es un hándicap que tiene la fotografía para tardar tanto. Otro es que se pueden hacer múltiples copias. Entonces, claro, un cuadro no se puede hacer, muchos cuadros igualitos, una escultura hay ciertas normas y se puede hacer varias, pero no se puede, bueno, los múltiples sí, pero si no, son pocas las copias que se hacen y en cambio de fotografía podemos hacer muchas. Otra es que no hace falta un talento artístico, es decir, que no necesitamos ser grandes pintores ni grandes dibujantes para hacer fotos, con lo cual todos podemos hacer fotografías, ¿no? Y luego otra cosa es que la fotografía se hace en publicidad, en moda, en bodas, fotografía forense, fotografía de policiaca, vamos, de los policías que van a los atentados y tal, todo eso hace que la fotografía se mire de otra manera, ¿no? Y eso es una cosa muy esto. Pero bueno, yo quiero decirles que desde principios de que se inventó la fotografía siempre ha estado luchando por ocupar un sitio en el arte. Entonces, la primera imagen que ven, que ven, yo no sé si la conocen, es la primera fotografía que se conserva. Es de sus autores Joseph, Misefford, Nieves, el francés, y bueno, había siempre entre Inglaterra y Francia dos sitios en los cuales se intentaba dibujar con la luz y él consiguió atrapar esta imagen. Con lo cual, ¿conocen la historia? No me quiero... Sí, bueno, para los que no la conocen yo voy a hablar como el que no supierais nada. Bueno, conozco la cámara delante del pollete de la ventana y estuvo ocho horas, una exposición de ocho horas. Entonces, claro, si veis los edificios están iluminados porque el sol va de este a oeste, con lo cual ilumina ambos lados, ¿no? Lo hizo sobre una placa de estaño y bueno, le llamó heliografía y trató de que aquel invento le dieran dinero para seguir adelante. Como no lo consiguió, se unió con Daguerre. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, Daguerre, que era un inventor, le gustó mucho el sistema, hicieron un contrato de los dos, pero Nieves se muere y entonces él sigue investigando y consigue hacer esta imagen. La otra es de 1826 y esta es de 1837. Es una imagen muy nítida y ya la plancha es una plancha de cobre, tiene muchos defectos, pero eso no os voy a contar. Simplemente vamos a hacer un recorrido así más rápido. Es una fotografía que tiene luces, sombras y muchísima nitidez. ¿Vale? Como tampoco tiene éxito, lo vende, o sea, no tiene dinero para invertir, investigar, lo vende al gobierno francés. Entonces, la fotografía tiene 1839 cuando ya se pasa, se inventa. Se dice, el inicio de la fotografía no es este dinero. A partir de ahí, empezamos a, va a tener dos caminos la fotografía. Uno, la comercial, es decir, aquellos fotógrafos que se van a dedicar a la medida de la fotografía y otras personas que van a ser, pues abogados, médicos, científicos, etcétera, notarios, o algo que tal. Y entonces, es un otro libro que se hace fotografía. Siempre, basta de ir la fotografía en ese lado. A ver, pasamos. Bueno, esta es una fotografía que hace también Taguer, que está perfecta, o sea, tiene una nitidez impresionante y es, bueno, está muy bien. Pasa, por favor. Bueno, aquí yo me he saltado y te he escogido personajes que me parecían interesantes. Hay dos fotógrafos en la mitad del siglo XIX que son Nadag, que es este, bueno, no, es de la Cua, pero Nadag es un caricaturista y periodista que, ilustrador, que él compra una cámara para hacer fotografías de señores, o bueno, de señores y personas y después llevarlas a sus dibujos. Pero él está en contra de hacer fotografías que se coloreaban, que no le interesa hacer fotografías que no le gustaba retocar sus fotos y tampoco le gustaba poner decorados, que es lo que se hacía el típico, las sedimentas y los decorados eran muy importantes en los fotógrafos de moda. También te he dicho una cosa que es importante y es que los fotógrafos que llegan a la fotografía, la mayoría, en un principio, son pintores mediocres. Como saben que la pintura no va a desarrollar nada importante y van a la fotografía. Entonces, de ahí todos tenemos fotos de nuestros abuelos y nuestros antepasados que son estupendas y es precisamente por eso. Nadal tiene esta, pasa por favor, la siguiente, esta es George Sand, que son, es que lo digo porque son fotógrafos que se han incluido nosotros en el siglo XX y XXI, bueno, XXI no lo sé, pero XX desde luego. Y la siguiente que es de Sarah Berhardt, la actriz, la de Sancti de Teatro, sí. Entonces, como veis, son tres fotografías soberbias. Pasan un poquito para atrás si quieres. Vale, ¿aís? Vale, sí, ya. Entonces, él en principio se niega, ah, y una cosa muy interesante, querían que expusiera su obra en el Salón de París en 1859 y el poeta Baudelaire, que era crítico también, se negó y dijo que teníamos que, dice, tenemos que obligar que no traigo aquí el texto exacto, pero más o menos venía a decir como tenemos que obligar a que la fotografía vuelva a ser la sirvienta de la ciencia y del arte. Siempre se ha considerado la fotografía como la bastarda, ¿no?, del arte. Y, bueno, pues él le pasó esto, ¿no?, que no querían que expusiera en el Salón de París. Sigue. Bueno, ahora viene Julia Margaret Cameron, que es una, es una, una fotógrafa que empezó a los 48 años y era inglesa, pero vivía mucho tiempo en la India y su hija y su hija lo levantaron en la cámara y empieza a hacer fotos de aquello que le rodea, que son los sirvientes, los amigos, los familiares. Entonces son unas fotografías que ella hace un desenfoque y consiguió una cosa muy curiosa, consiguió que los críticos, porque entonces empiezan a formarse los clubes fotográficos, hablan durante un año y medio de ella, con lo cual están bien, porque es mejor que hablen de bien, aunque sea mal, ¿no? Entonces hablan fatal de ella, es decir, sí, pone mucho sentimiento en la imagen, pero sin embargo no tiene idea de técnica. Con esto quiero decir que la técnica ha sido también otro hándicap tremendo, que es que si no haces una foto perfecta técnicamente, aquello no funcionaba. Y lo más importante en el arte es que tú expreses algo. Da igual si está técnicamente, es como un libro, si tú tienes algo que contar, lo contarás peor, pero tendrá interés en leerlo. Un libro estupendo es... Yo no he oído nada de Alice Munro, esta literata del premio Nobel, pero he oído decir que no lo sé, que escribe muy bien, pero que no vibra. No lo sé, que no sé, esto es una opinión de otras personas, pero lo importante es que vibre alguien, o sea, que puede estar muy bien escrito o muy bien, y no quise ir a Alice Munro que no le diga nada, o sea, que si es tremenda, yo no digo nada. Bueno, entonces le acusaban de que tenía muchos fallos técnicos y el desenfoque, y ella decía que desenfocaba porque la vida tenía muchos dolores, que de alguna forma esto suavizaba la vida. Bueno, pues era muy interesante. Estos dos son de 1850, 60, por ahí, están 70. Pásame, por favor. Bueno, hay un personaje, ya nos vamos al siglo XX, me salto mucho, ¿eh? Ah, bueno, una cosa es que a finales del siglo 1888, Kodak, el inventor de Isma, inventa la cámara Kodak 100 vistas, que era una cámara pequeña que tenía un carrete de 100 fotografías, con lo cual, imaginaros lo que eso populariza la fotografía, porque hasta entonces tienes que tener una cámara de gran formato, el trípode, etcétera. Entonces, ella lo que hace es que, oye, el señor este, que es muy listo, pues inventa una cámara que, claro, populariza. ¿Qué beneficia la fotografía? Es que eso es importante para luego, lo que lleguemos ahora. ¿Qué beneficia? Pues beneficia que hay una serie de gente, fotógrafos, que están con la gran cámara, cámara de gran formato, que les gusta utilizar esta cámara porque sirve como apuntes fotográficos. Entonces, esto da un cambio en el lenguaje, ¿vale? Entonces, llegamos al siglo XX y es otro personaje que es Alfred Steinle, que es norteamericano, que se da cuenta que la fotografía tiene que tener su lenguaje propio, que ya está bien de imitar la pintura y que tiene que hacer otra cosa. Esta es su mujer, es Giorgio Aki, no sé si los que están en el mundo del arte como seréis, ya que me encantan, maravillosos, y fijaros la fuerza que tiene el retrato con las manos y la cara, la mirada. Entonces, como veis, siempre hay un tipo de gente que quiere que la fotografía se convierta en arte y lo van a conseguir al final. Pasamos. Y él incluye mucho en el mundo. Esta la pongo porque luego la voy a criticar. Es de Ansel Adams, que era el velaz que es de Estados Unidos, o sea, es como el arte de la fotografía, que hacen unas fotografías bellísimas, perfectas y son muy buenas. O sea, son muy interesantes, mucho de naturaleza. Pero, por otro lado, en un sentido, hay unos editores que bien después que se van a revelar contra esta perfección porque estaba un poco obsesionado con el escrito de un profesor que era coalumno de él y me decía eso, estaba muy obsesionado con la técnica. Entonces, lo pongo porque después va a haber otra gente que se va a revelar. Hizo mucho en el sentido de que en España hizo mucho daño porque si no hacías fotos con Ansel Adams y el sistema de zonas y no sé qué y no sé cuántos, pues estaba fatal y es un rollo padre. Es decir, que el arte tiene que ser otra cosa. Pero bueno, su función la cumplió y esta foto es bellísima y no la voy a explicar. Vamos, perdona. Bueno, después llegamos a otro personaje que es Arnold Newman que es estupendo y la pongo por una razón. Tiene otras que a mí me gustan también mucho. Él fotografiaba siempre de encargo. Es decir, que no solamente las fotografías que son porque uno las quiere hacer son solamente las buenas, sino que tú puedes hacer fotografías de encargo y tener fotografías estupendísimas. y él, la mayor parte de las fotos que hace son de encargo y son todas unos retratos soberbicos. Entonces, él es Stravinsky. Stravinsky decía que esta foto la había hecho el más famoso que su propia obra. Bueno, los que entendéis de música como aquí están los personajes podrán hablar, pero la tapa del piano parece una nota musical. Bueno, es muy bueno. Entonces, esta foto la pongo también porque también se ha dicho que con la foto digital está el Photoshop. Entonces, claro, eso ya no es fotografía porque le toca mucho la foto. esta foto está cortada. Es decir, el señor estaba sentado, es mucho más grande y él la corta y sabe dar un sentido. Y desde siempre la fotografía se ha manipulado. ¿Vale? Seguimos. Bueno, después llegamos a Gary Wayne O'Gran que es un fotógrafo, surge la cámara de 35 milímetros en 1924, pero se populariza, ya los fotógrafos pueden ir a la guerra y fotografía a la guerra porque se mueve mucho mejor y surge la fotografía de calle revelando contra el paisaje de Ansel Adams. Esa es la foto perfecta. Entonces, hace una foto muy bonita y entonces se puede mover por la calle y es mucho más espontáneo y mucho más natural. ¿Pasamos? Bueno, y después llegamos a otros personajes que van a ser este, ¿pasa el siguiente? Este otro y este otro. Bueno, ¿pasa el pago? Bueno, ¿pasa el pago? A la siguiente, ¿pasa el pago? A la siguiente, la anterior. Bueno, en los 60 empieza la fotografía en color, pero en los 70 cuando hay tres fotógrafos que son este que es Stephen Shore, el siguiente que es George Meyerowitz y el tercero que se me ha ido, que a veces lo has tocado, este es George Meyerowitz y William Eggleston. Bueno, los tres deciden, bueno, el cine no piensa que la fotografía en color tiene que estar al nivel de la fotografía blanco-negro y tiene el derecho de poderse exponer y publicar. Entonces, consigue que la fotografía en color empiece, porque hasta entonces era lo más maravilloso de la fotografía blanco-negro. Nos teníamos mucho más retrasados, o sea, que todo esto es mucho más tarde. Bueno, es una fotografía de calle, bueno, está pasando, es igual, bueno, una fotografía de calle influenciada por Gary Weiner-Brandon y otros tipos, Robert Frank, etc., ¿no? Pasamos. Después, bueno, este tiene, es Martin Parr, que lo que también, lo que hace es una fotografía y esto es más tarde, hace que cualquier cosa puede ser fotografiada y esto es tan digno como un paisaje, como un monumento, como lo que sea, ¿vale? Y de estas fotografías se puede sacar muchas cosas. Se puede leer, hace muchas víctimas. ¿Hale, pasa? Ah, este es William Eggleston, que es el tercero que os he dicho. Este es muy curioso porque cuando él decide estar de fotografiar cosas y le dice a un amigo, es que no sé qué fotografiar, porque es que todo lo que vive alrededor es feo. Y le dice el amigo, pues fotografiado feo. Entonces, empieza a fotografiar las cosas que le rodean y entonces consigue sacar la belleza y la lectura y entonces para él es tan importante un secador del pelo como un paisaje. Entonces, lo hace. Y a mí su estética me gusta mucho. Ah, bueno, y luego esta ya hemos sacado, esta es Cindy Sherman, que es, habéis visto la foto de Stravinsky, el fotógrafo siempre quería llamarse fotógrafo, me molestaba la gente que se llamaba artista. En cambio, viene Cindy Sherman que viene de la pintura y entonces ella lo que dice se llame artista. Es otra cosa que vamos a ver en fotografía. ¿Eres artista, eres fotógrafo? ¿Eres fotógrafa de qué? ¿De votos, de comuniones, de publicidad, de qué? ¿Eres artista? Ah, entonces hay la típica lucha que hay que me parece que también es un poco tonta. Cindy Sherman se fotografía a sí misma buscando papeles, ya el color, lo pongo por el color, que ya el color es muy importante, entonces ella se fotografía a sí misma con, bueno, no sé, en el papel de mujeres que ya considera mujeres como objetos de alguna forma, ¿no? entonces veis que a pesar de ese lujo y riqueza, a pesar del lujo y la riqueza que tiene, sin embargo muestra el vacío, la soledad, el aislamiento, o sea, mujeres que están pagando un precio por haber elegido un tipo de vida también, ¿no? Y se mete mucho con ello. Yo creo que ya acabamos. Sí, y esta es la última, que es la foto digital, por lo cual la, 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 la cámara digital aparece, tiene mucho, en principio se dice esto no es fotografía, ya no se dice si es arte, ya esto no es fotografía porque utiliza mucho Photoshop y ya parece que eso ya lo hemos olvidado y bueno, se hacen unas, este es un Oscar Carrasco que ha estado en Madrid en Matadena, no sé si lo habéis visto alguno, bueno, sí, y bueno, ya es unas fotos que tienen mucho sentido y nada, simplemente pues eso, que la fotografía ha tenido un camino muy largo, pero muy, con muchos altibajos, partido para abajo y aquí creo que ya hemos conseguido que se respete bastante, pero hay una cosa en la cual tenemos que trabajar y yo les animo y es las colecciones, coleccionar fotos de fotografía, comprar fotos de fotos, la gente les cuesta mucho, porque si lo hago yo, tú no haces eso, pero tú estás comprando una foto de una persona que ha estado en un momento determinado que tú no vas a estar con unos sentimientos que tú no vas a poner, pero yo les animo siempre que compren fotos porque es algo que tú tienes de otra manera, entonces compramos lo que pensamos que es, bueno, ya los museos compran, el cual está muy bien, bueno, pasamos a Rafa, es importante. Bueno, lo primero de todo agradecer a la familia Montserruyo la acogida que me han hecho y el privilegio enorme de inaugurar estas exposiciones en este sitio que es tan maravilloso y tiene un encanto especial. La primera, Conchi, que nos trata como si fuéramos sus hijos y le tenemos un cariño especial, sobre todo unos bizcochos magníficos. Así que por animarla. Juan Carlos por su generosidad, Héctor, por lo bien que no trabajas y lo bien que no... Noelia, que nos ayudó mucho con el montaje y Chiar, que no la vamos a dejar afuera, aunque no nos ha traído piononos. Agradecerle también a Mila la magnífica exposición que ha hecho de la historia de la fotografía y su relación con el arte. Mila y yo nos conocemos desde la adolescencia y actualmente es mi profesor de fotografía que es Manny. Tanto de la... Lo primero que vamos a hacer es poneros una proyección de cómo estaba en principio organizado la exposición, pero por motivos de espacio y demás que están colgadas en la pared y para que sintáis un poco cómo son las imágenes y cómo van las imágenes. qué puede ser con banks que Gracias. 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 que fotografiar detalles de fuentes o detalles de estatuas, sutiles ejemplos donde las semejanzas pueden ser muy diferentes. Juego con eso. Si veis van emparejadas, en principio no están hechas al tiempo, sino que por el hecho de estar aquí en la ranja yo tengo gran posibilidad de poder subir al jardín pues casi todos los días y aprovechar momentos especiales como que haya nevada o un aterrecer como para poder hacer las fotos. Entonces tenía muchas fotos de la gran cara. Y luego cuando me jubilé, Pilar y yo iniciamos un exilio de un mes en París que me proporcionó el poder visitar Versalles y ver y comparar un poco cómo eran los caminos de Versalles y cómo eran los de la granja. Entonces las fotografías van por eso contando en cierta forma a las similitudes diferentes entre unos sitios y otros. Pero bueno, disfrutarlo viéndolo que no cuesta nada. Y nos van a amenizar con alguna música aquí nuestros amigos de los que no se ponen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces hoy partidos. No viene del conjunto total, sino que únicamente podían estarlos. y que se lo agradezco muchísimo que no lo agradezco al principio pero se lo agradezco mucho la administración que le voy a hacer pero muy buena oye, la música era de Farinero que estuvo viviendo aquí en la Granada lo cual era importante que también estuviera visitado en principio no íbamos a tocar porque el grupo nuestro de Water Party de los cuales uno está de guardia y las dos mujeres del grupo una está en Salamanca y la otra Cacho Perra con personas que está yendo a Estambul ahora, me he perdido los piononos pero como no me traigan el baclava y las delicias va a haber sangre, aparte, fotos entonces bueno, nos lo comentó ayer Rafa y Peti y yo hemos preparado un poco lo que hemos podido en acústico entonces vamos a cantar un poco en claro porque además ha venido me diga Ana ya ha venido Olga y yo sé que hay una canción no lo sé, raro, que le gusta y luego vamos a cantar alguna más en Cherry, de mi barrio de ahí, de la la pieza entonces bueno no sé cómo sonará pero si vuelves a que vayan a ver que no vean la cara así que en vez de los guapos de Pati somos los tis bueno, la primera que vamos a cantar es raro que es con la que solemos tocar empezar casi todo lo... mi perro hace igual, eh sobre todo si no le gusta si, vamos a tocar una canción que no conoce nadie que es la que empezamos a tocar en casi todos los colores si, vamos a tocar una canción ¡Gracias! 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 y Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la piscina chula, en la piscina chula, será cosa de hidratar, cualquier cuerpo de genera, salir a gratis mirar, y es la agradable que espera. Pero ahora solo vemos los colapos de las tías, que eran bonas y bonitas, y los niños que barrigan. En la piscina chula, en la piscina chula, en la piscina chula, chula. ¡Qué cenita de piscina! ¡Qué desastre de piscina! ¡Qué mala que la vejez! ¡Qué buena que la vejez! ¡Qué buena que la vejez! ¡Baila a la piscina! ¡Baila a la piscina! ¡Qué buena que la vejez! ¡Qué buena que la vejez! ¡Qué buena que la vejez! A Joaquín ya sé que le gusta, porque la va cantando en el coche siempre y dice, me ha hecho una bronca. Ahora le voy a anergar una canción a mi amiga Olga, porque me da la canción y porque hacía mucho que no la veía, y como la quiero mucho, pues se va a aguantar. Es que solo hablamos por el internet, por el Facebook, y por el Facebook, y entonces pues, oye, me voy a poner un poco tierno y me voy a cantar una canción bonita. Bueno, esta, no voy a decir cuál es, esta sorpresa, esa es rara. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.